La Chanca acogía este pasado fin de semana la presentación de la guía Playas y Paisajes, una publicación que recoge las 50 playas más atractivas de Andalucía basándose en un método aprobado a nivel internacional donde el paisaje, su protección y el cuidado de la naturaleza que lo rodea son algunas de las cuestiones puntuadas. El libro incluye tres playas de la localidad de Conil, de las que se hablaron durante la presentación a la que asistió un nutrido número de personas interesadas, así como el creador del método usado para la clasificación de las playas. Es una metodología científica, entonces pues claro, soluciona lo que es resolver el paisaje. El paisaje es algo muy subjetivo, esta metodología intenta resolverlo de una forma más objetiva. Entonces tenemos una matriz con varios parámetros, 18 naturales y 8 antrópicos. Entonces, ¿qué se evalúa mucho? Se evalúa cosas que vosotros tenéis en vuestro litoral, lo acantilado. Sus autores Alexis Moser y Giorgio Anfuso recalcaron durante la presentación la importancia de este catálogo que se convierte en el primero de playas naturales que huye de la clasificación por accesibilidad e intervención de la mano del hombre. En el libro se recogen los mejores paisajes costeros que coinciden en su mayoría con zonas de protección medioambiental, como es el caso de Castignovo en Conel. Pues también es intentar reconocer el paisaje, el paisaje natural, como un recurso para fomentar un turismo sostenible de naturaleza en espacios que apuestan por la preservación del medio. Y lo bueno es que, fijaros, que cuando hicimos este estudio no tuvimos en cuenta si la playa se encontraban en zonas protegidas o no, sino que, bueno, evaluamos todo lo que era según Gugueros o el natural y apuntamos la visita. Y al final, ¿qué obtenemos? Pues vemos que el 90% de esas playas se encuentran bajo una figura de protección. Desde el gobierno municipal, el alcalde se mostraba orgulloso con este logro y ponía de relieve la importancia de seguir apostando por la protección ambiental. Aquí lo peculiar de esta guía y lo interesante de la misma es que analiza las playas no en función de los servicios que pueda ofrecer, no en función de la utilización por parte de personas, de usuarios o usuarias, sino que son playas donde se busca otro aspecto, más relacionado en este caso con la conservación y relacionado con el paisaje. Y para ello se utiliza un método que es el de Alan, bueno, donde se valoran todo este tipo de playas, ¿no? La publicación cuenta con el respaldo de la Universidad de Cádiz y se ha decidido destinar 50 céntimos de cada ejemplar al proyecto de conservación de playas que viene haciendo la asociación Bioagradables.